Hacia las 8 de la mañana, un humo incipiente comenzó a asomar por una de las ventanas de esta edificación. Rápidamente las llamas comenzaron a tomar fuerza y en segundos el fuego arrasó con todo. Me dijeron los bomberos que esto no fue provocado por, el incendio no fue provocado por cortos ni nada. Entonces no se sabe qué pasó, pues se supone a manos criminales, no se sabe. Yo no quiero pensar que sean manos criminales, sino unos niños jugando, que bueno. Pero hicieron una catástrofe, una tragedia aquí. En la edificación ubicada en el barrio Aranda funcionaba un negocio de artesanías del que subsistían 10 familias. En la bodega se adelantaban los trabajos de elaboración de una mini carroza. Todo quedó reducido a cenizas. Sí, claro, ya teníamos bastante avanzado, más o menos un 60% de la carroza y lástima pues que quedó en nada la carroza. También teníamos un disfraz individual aquí haciéndolo, entonces siempre fue un golpe duro para nosotros, para el artista como en sí. ¿Qué tanto funcionó acá? Acá también se nos quemó, nosotros somos artesanos y trabajamos con porcelanas. Nosotros hacemos porcelanas de cuisitos, cuisitos en resina. Entonces también ya han de ver las imágenes que también se nos quemó también la empresa, que se llama Pasto Artesanías. El cuerpo de bomberos atendió la emergencia. Las autoridades tratan de establecer la causa de la conflagración y las millonarias pérdidas. Hubo el desplazamiento de dos máquinas extintoras. Al llegar al sitio del incidente se observó gran cantidad de llama y humo y se procedió a la extinción del incendio.